¿Qué es el gobernador de la gobernación? Se van a tomar ya los puntos definitivos de lo que va a ser el desfile conmemorativo al natalicio de nuestro Patricio, Juan Pablo Valdivier, General del Ejército de la Corte Dominicana. Señor Director General de la Policía, Mayor General Ingeniero Neatriz Bautista Monte, para mí ha sido uno de los hombres más trabajadores que he visto. Fajado, como él ha dicho, ha andado el país entero, dirección por dirección, se están haciendo los cambios, se está haciendo la transformación a la policía. Siempre usted va a encontrar críticos, nunca las situaciones van a ser perfectas, es imposible. Lo perfecto no va a ser perfecto, no va a poder ser nunca. Nuestro pastor Jesucristo para otras sectas religiosas no fue perfecto, pero para nosotros fue perfecto. O sea que todos estamos inmenso en la crítica y si no hay crítica no hay superación y no podemos buscar superar laguna que podamos tener en nuestra institución. Nuestro señor Director está trabajando, está haciendo su trabajo. Nosotros los directores regionales contamos con él, él cuenta con nosotros y nosotros vamos a seguir trabajando. Esas son críticas normales, siempre va a haber. El senador Wilton Guerrero mantiene el ataque y dice que es peor que el SIDA para esta sociedad. ¿Su opinión sobre los ataques de Wilton contra él? No, yo eso me lo reservo, yo eso yo me lo reservo. No.